No sonríes como antes, has cambiado de pensar Unos ríen y otros lloran Es el juego del amor y te haré yo sin ti Sin tener una ilusión, sin sentir el calor De tus besos moriré Sin querer estoy llorando Tú me miras con frialdad Sin hablar estás diciendo Que lo nuestro terminó y me iré Sin saber el motivo por el cual Me has dejado ya de amar Te cansaste ya de mí De la cabeza a los pies Rana otra vez 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 Ha pasado mucho tiempo Y hoy por fin te vuelvo a ver Has pasado sin mirarme No te acuerdas del ayer Y qué haré yo sin ti Sin tener una ilusión Sin sentir el calor De tus besos moriré Sin querer estoy llorando Sin querer estoy llorando Tú me miras con frialdad Sin hablar estás diciendo Que lo nuestro terminó Y me iré Sin saber el motivo por el cual Me has dejado ya de amar Te cansaste ya de mí De la cabeza a los pies Vida como te quiero Vida como te amo Vida como te quiero Vida como te Te estoy llamando Te estoy buscando Te estoy llamando Te estoy buscando Vida como te quiero Vida como te amo Vida como te quiero Vida como te Te estoy llamando Te estoy buscando Te estoy llamando Te estoy buscando ¡Rasa! ¡Rasa!